que habla que Begoña Gómez alega al juez que no podrá declarar al estar en la reunión del G20 en Brasil. ¿Usted qué opina de esto? Pida, que pida y se le dará, opino. Pues opino que si fuese cualquier ciudadano, si fuésemos tú, yo, Fran Simón o el que sea, pues yo creo que cualquier ciudadano que nos está viendo ahora mismo y le dices eso a un juez, pues ya sabes lo que te va a pasar, que te va a ordenar tu detención y tu puesta a disposición judicial o cuanto menos te va a introducir una requisitoria en el sistema internacional para que cuando salgas del país, pues la Guardia Civil o la Policía Nacional te detenga y te ponga a disposición judicial. Bueno, vamos a ver lo que hace el magistrado, porque claro, nosotros hemos presentado la acusación popular conjunta, las escritas solicitando que se le adelante la declaración a este mismísimo viernes o que se le retire el pasaporte para que no pueda salir del país, porque ya, bueno, creo que la tomadura de pelo de que se diga ahora, cuando se hizo retrasar la anterior comparecencia por la anterior imputación, porque no había tenido acceso a la querella y el magistrado la cita para declarar y dice que no, porque se va como primera dama, figura inexistente en nuestro ordenamiento jurídico a... Pues creo que la justicia debería actuar, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, además que va a ser inmediato. Porque ustedes han dicho directamente, la acusación ha pedido al juez retirar el pasaporte de Begoña Gómez para evitar su reiteración delictiva en el G20. Vamos a ver, si ahí existe un tráfico de influencia supuesto, existe una corrupción en los negocios, una supuesta también apropiación indebida, es decir, aquí empieza a haber una cascada de delitos, pues lo que nosotros decimos es que, vamos a ver, que intervenga para que preste declaración, vamos a ver si quiere declarar o no quiere declarar, pero desde luego eso de que, bueno, yo me voy al G20 porque me han invitado a una siguiente Brasil, hombre, usted tiene una comparecencia, además, mira Jesús, esto se sabía desde finales de octubre, es decir, el auto de peinado me parece que es de finales de octubre, hoy estamos a 12 de noviembre, o sea, nosotros hemos tenido conocimiento hace escasas horas y esta declaración se va a producir o se debería producir irremediablemente en los próximos tres días, o sea, es que esto es una tomadura de pelo al Estado de Derecho, yo creo que esta gente ha perdido absolutamente la desconexión absoluta con lo que es la realidad y con lo que son los tres poderes del Estado y Pedro Sánchez se piensa que él es el monarca absoluto, el poder único y que su mujer, como es la primera dama, pues tiene esas prerrogativas, es que monarquía absoluta, que se llama la monarquía de Pedro Sánchez. Yo de verdad, que lo que estamos viviendo en los últimos días en este país, si nos lo dicen hace 10 días, bueno, 15 días, de verdad que yo creo que es que ya más alto no se puede, o sea, ya no podemos más, de verdad, los ciudadanos, estamos hartos, yo estoy harto de ver todos los días prácticamente como a los ciudadanos nos toman por auténticos anormales. Pues señor Pardo, como siempre un placer tener aquí en El Mundo al Rojo, recibo un abrazo. A vosotros, un fuerte abrazo a todo el mundo. A vosotros, un fuerte abrazo a todo el mundo.